La canción que estoy cantando La canción que estoy cantando La canción que estoy cantando Será por siempre bendecido por la paz Y nada más tú eres el día que amanece y algo más Eres la noche cuando quieres descansar Mujer cautiva por mi lira y mi canción Esa bandida que robó mi corazón Dice Porque tú eres mi vida Cosa buena Porque tú eres mi anhelo Caramelo Porque no sangra mi herida Ya te pa, ya te pa, ya te pa Ya te pa, ya te pa, ya te pa Yo fui a parar en busca de esa bandida Que se llevó la televisión Mi corazón, mi pantalón Y un gran cantito en mi vida Porque tú eres mi vida Cosa buena Porque tú eres mi anhelo Caramelo Porque no sangra mi herida Porque ya tengo consuelo Caramelo Y jamás te voy a abandonar Y jamás te voy a abandonar Así otra vez Cosa buena Ya no volveré a mirar a otra mujer Porque tú eres mi vida Ernestina Porque tú eres mi anhelo Porque no sangra mi herida Porque ya tengo consuelo Caramelo Mira, mulato, la historia Es que la protagonista de la novela mía Se llama Camil Carreón Y puede que venga Hernando Andrés Puede que venga José Luis Rodríguez Pumas, todos papi Pero ella es mía, nada más, ¿entiendes? ¿Verdad que sí, mulata? Como dicen los del banco ¡Sí!